¿Cejas? 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 ¿No? Jenny, sigo sin verte. Voy para el baño, dos segundos. ¡Hola a todas! ¿Cómo están? Bienvenidas a una clase más. ¡Qué felicidad tenerlas hoy miércoles a una clase más de Chile y Colombia! Ya nos estamos preparando aquí para recibirlas con mucho amor y para aprender muchísimo en la clase de hoy. Vamos a esperar unos minutos mientras llega Jenny y mientras las personas se conectan, vamos a darle un ratico más. Y mientras tanto, las que quieran pasar a panelistas, me van levantando la manito azul y yo la voy pasando a panelistas. Recuerden, como siempre, todos los productos que van a hablar hoy en la clase Jenny, va a llegarle un correo con todos los links a los productos. Entonces, no se preocupen si no alcanzan a copiar un producto o a captarlo, que lo van a tener en su correo. Y estas clases quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, Blush Bar Oficial. Entonces, si después quieren consultar la clase, si se perdieron de pronto en algún pedazo. Así que, nada. Bienvenidas. Hoy estamos con Sonia, Carla y Jenny. Listo. Entonces, listo. Las dejo con Jenny. Entonces, bienvenidas a todas. ¡Súper! Hola, hola a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Vamos a hacer esta clase del día de hoy. La idea es que lo hagamos paso a paso. Como ustedes saben, hola, Valentina, Laura, a todas las que me están saludando. Tatiana, Macarena, Laura, a todas. Un abrazo inmenso y beso inmenso a todas. Bienvenidas a esta clase. ¿Bien? Bueno, chicas. La idea es hacer esta clase paso a paso. ¡Qué bellas todas! Hay alguien que dice que se escucha muy bajito el audio, pero yo estoy acá súper full. No sé si todas me escuchen bien. ¿Estamos bien? Se escucha bien, dicen todas. ¡Perfecto! ¡Súper! ¡Gracias! ¿Ven todo bien? ¿Estamos todos, ok? Listo, chicas. Entonces, la idea es hacer este look del día de hoy. Este smokey en tonos bronce. Le vamos a poner un poquito de negro, delineador, glitter, mejor dicho. Tiene mucho, mucho contenido este smokey que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, necesito que tengan a la mano todos los productos, paletas de sombras en diferentes colores. Si hay alguien que tal vez no tenga bronce específicamente, podemos utilizar, por ejemplo, un dorado o otro color que tengan ustedes así con un poquito de glitter. ¿Bien? Entonces, yo ya tengo ya mi piel preparada. Justo en este momento voy a colocar primers, tanto de rostro como de párpados. Y ahí inmediatamente vamos a empezar con el look y les vamos a lanzar una encuesta cuando terminemos el tema de primers. ¿Bien? Como estamos hablando que es un smokey para fiesta, pues la preparación de la piel es de vital importancia. Es súper importante utilizar un muy, muy, muy buen primer. Entonces, yo quiero darle a la piel un toque un poco glow, como un poco satinado. Entonces, voy a utilizar de iluminadores el Backlight de Becca. Les voy a mostrar este iluminador acá en mi mano como para que comparen una mano con la otra. Aquí tengo Backlight y cuando se pone sobre la piel no es que quede glitter, pero sí da un efecto satinado como glow que deja un efecto muy, muy lindo en la piel. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto, chicas? Bien, miren el efecto satinado que da sobre la piel. Entonces, nos va a dar un efecto muy lindo. Si ustedes lo comparan contra mi otra mano, miren el efecto que da en la piel súper lindo. El que tenemos con Backlight. ¿Ven? Este que está con Backlight y este no. Nos da un efecto súper glow, satinado, súper lindo. Y de hecho, lo podemos utilizar también de día. Quienes les guste dar un efecto así como húmedo, jugoso a la piel. Entonces, voy a colocar Backlight y lo voy a poner en toda la cara. Voy a empezar por la parte del centro de la cara. Y luego voy a empezar a difuminarlo en la mejilla. Acá estoy utilizando esta brocha Foundation de Blush Burn, que es una brocha como tipo lengua de gato. Esta brocha me permite difuminar muy bien este tipo de primers que son como súper líquidos y que necesito que queden como muy precisos en la piel. ¿Bien? Miren el efecto instantáneo que da. ¿Me escuchan todas bien, chicas? Sí, unas dicen no se escucha, otras sí. Aleja, Sonia, Carla, ¿me escuchan? Sí, Jenny, yo te escucho perfecto. Yo te escucho perfecto. Ah, bueno, vale. Bien, chicas. Acá estoy colocando. Sí, tal vez es el volumen de sus equipos, chicas. Deben subir el volumen. Perfecto. Miren el cambio en la piel en este lado con el efecto glow. Este es el que, digamos, me encanta a mí cuando podíamos pasear y podíamos ir a piscina, al mar, a todo. Daba este efecto súper glow. Entonces, ¿qué hacía? Yo me ponía el bloqueador solar primero y luego ponía el backlight y daba un efecto súper lindo en la piel. Ahora voy a pasar por la otra zona de la cara. Voy a colocarlo acá en la mejilla. Frente y como al lado del mentón y empiezo a hacer trazos como súper largos. Cuando uno hace estos trazos largos, permite que se desplace muy bien el producto. El que estoy utilizando es el primer backlight de Becca. Si les cuento una historia romántica, este primer fue diseñado por Becca inspirados en la hora perfecta del día como para tomar fotos. ¿Listo? Entonces, este primer da ese efecto como satinado, como glow, luminoso, súper lindo, aparte que el olor es delicioso. Y tiene unas perlas micro pulverizadas que dan este efecto, pero también dan un efecto distractor. Es decir, las que tenemos pequitas, de pronto imperfecciones, manchitas, o todo este tipo de cosas, nos ayudó un montón porque da un efecto tipo distractor. Estas perlas satinadas y hace que, digamos, en la piel no se fijen tanto en las imperfecciones que tengamos, sino más en el efecto tipo globo. ¿Bien? Ok. Todas las que saben y me conocen ya de varias clases, de todas las clases de cuarentena con nosotros, saben que tengo un tema de preocupación principal, y es el tema de los poritos en estas zonas de los pómulos, la nariz y el entrecén. Entonces, ahí casi siempre trato de utilizar un primer adicional que me ayude, digamos, a dar un efecto más liso en la piel, como en este caso voy a utilizar el primer peachy de la línea de Too Faced, Peach's and Green. Entonces, este es especializado, uno, en controlar el exceso de grasa en la piel, pero uno de sus principales objetivos también es camuflar como ese efecto de poros dilatados. Entonces, yo casi siempre lo pongo acá en las yemitas de los dedos, lo aplico un poquito. Sí, Elvia, es maravilloso. Se pone justo en esta zona del pómulo. Miren ustedes, yo suelo colocarlo, este sí, todos los que son para esta zona de poros. Lo coloco muy, 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 muy preciso en esta zona. Miren que automáticamente matifica y da un efecto mucho más liso a la piel. Entonces, de esta manera logro que cuando coloque la base, no se me meta como en esas zonas de los poritos que es tan molesto porque se ve como con textura la piel. Entonces, ahí casi siempre suelo colocarlo muy, muy, muy preciso y ahí sí me gusta mucho con la yema de los dedos para dar ese efecto de cerrar ópticamente el poro. Primero el de beca, sí, y luego, en mi caso, ¿no? Yo utilizo este más, digamos, preciso en estas zonas. ¿Por qué? Puede que les pase a muchas personas que, digamos, toda su piel no es grasa. Me pasa a mí. Toda mi piel no es grasa. Esta zona de las mejillas, tal vez un poco las partes laterales de la frente, es más con tendencia seca. Y en esta zona no precisamente soy grasa, sino tengo ese tema puntual de los poros. Entonces, ahí un solo primer no le funciona a uno porque si yo me colocara solamente el de poros en toda la cara, terminaría de pronto con estas zonas mucho más secas de lo que ya son. Entonces, ahí puntualmente siempre utilizo uno que me ayude con esa necesidad. Ahí es súper válido, por ejemplo, tener dos primers. ¿Qué pasaría si no aplico el primero con brocha? No, en teoría no pasa nada. Lo que pasa es que los productos que son un poco más líquidos, generalmente si los ponemos con las yemas de los dedos, tienden a absorberse y pues malgastamos producto. Entonces, ahí el primero lo apliqué con brocha por eso, porque es un poco más líquido y con las yemas de los dedos como que se me pierde. Les voy a mostrar tal vez a las que hasta ahora se están uniendo, ¿cuáles fueron los dos primers que utilicé? Entonces, utilicé Backlight de primeras para dar ese efecto glow satinado, súper lindo que quiero lograr en la piel. Y utilicé el de la línea de Pichos Sun Cream, especialmente para disimular el efecto como de poritos abiertos y controlar la grasa. ¿Listo? Perfecto. Si acá en la parte del mentón también hay, por ejemplo, grasa, también pueden colocar para controlar grasa el de Pichos Sun Cream de Too Faced. O cualquiera que ustedes tengan para controlar un poquito el efecto de grasita en la piel. ¿Bien? Perfecto, chicas. Bueno, el look de hoy es un look así como súper fuerte. Entonces, hoy me fui por el primer de ojos, el Eye Primer de Anastasia. Y este es un primer que lo hemos utilizado mucho, por ejemplo, para hacer cut crease, halo eyes, diferentes tipos de look que van más fuertes. Y el de hoy necesitamos que sea bastante fuerte en los ojos. Entonces, ahí vamos a utilizar Eye Primer. Para hidratación les funciona muchísimo Backlight o les funciona Hangover de Too Faced. Porque dan ese efecto jugoso y hidratan mucho la piel. Para las que me están preguntando qué primer les podría funcionar para pieles secas. ¿Bien, chicas? Entonces, voy a utilizar el Eye Primer de Anastasia. Ustedes pueden utilizar en casa el que tengan a la mano. Pero es demasiado bueno. O sea, da un efecto muy chévere. Es graduable. Si no tienen este primer, otro de los que me encantan es el Shadow Insurance de Too Faced. Que también parece fantástico. Y en la clase, por ejemplo, en varias clases. En la clase de ayer de Chile, usamos el Pro Pencil de Anastasia. Que tiene diferentes tipos también de formas de usarlo. Y funciona de maravilla. ¿Bien? ¿Qué primer de día recomiendas para pieles que alejita? No alcancé a ver el último. Para piel mixta a grasa. Mixta a grasa te funciona también muy bien el Primer & Fishy de Too Faced. Porque ese controla la oleosidad de la piel y disimula el efecto de los polos. Entonces, también te funciona ese. Bien. Piel seca, los que acabamos de hablar. Por ejemplo, les funciona Backlight, que es el que estoy utilizando hoy. O les funciona de maravilla también el Hangover de Too Faced. Porque tiene agua de coco y ácido alirónico. Su función principal es hidratar. ¿Bien? Miren, chicas. Acabo de colocar el Primer de Anastasia en todo el parpa. Miren que el efecto es como súper blanquito. Pero es un efecto súper consistente para el maquillaje que queremos lograr el día de hoy. ¿Bien? Y estoy utilizando esta brocha que es la de Smokey Perfecto de Blush Bar. Que si se dan cuenta, tiene como unos pelitos doble fibra. Y eso hace que yo pueda, digamos, súper difuminar el Primer sin que se quede ahí como con parches. Como que no lo puedo degradar muy bien. Aquí voy a colocarlo en mi otro párpado. Y empiezo a difuminar. Voy a tapar acá mi Primer, que ya no lo voy a usar más. Y empiezo a difuminar. A las que ya les funciona súper bien, digamos, el corrector en el párpado, pues no hay problema. Digamos que yo casi siempre recomiendo mejor utilizar un Primer que es especializado para esa zona. Sé que muchas personas lo usan y pues no hay ningún lío. Chicas, tenemos micrófonos abiertos. Por favor, silencien sus micrófonos porque si no a las demás se les cambia la pantalla. Ok, chicas, tenemos Primer de párpados. Entonces, es momento de la encuesta, Alejita. De nuestra primera encuesta, ya preparado el párpado, vamos a lanzar nuestra primera encuesta. Ahí va. Dale, Alejita. Listo, ya las busco y ya te las mando. Listo. Ahí va. Genial. Entonces dice, ¿cuántas técnicas de Smokey Eyes has practicado? Bueno, hoy haré mi primer Smokey Eyes. Ya he aprendido uno, que es uno, me lo enseñó Jenny. O bueno, ahí puede ser Jenny o Carla porque Carla también hizo Smokey en mi ausencia. El número tres, o sea, tres Smokey o dos técnicas de Smokey. Bueno, bien. Listo, voy a darles un minuto más para que todas voten. Ya casi tenemos el total de las votaciones. Y voy a acabar la votación. Listo. ¡Uy, qué emoción! Bueno, entonces acá dice que el 54% de las personas que están hoy en clase van a ser hoy su primer Smokey Eyes. El 23% dice que se lo enseñó Jenny. Bueno, acá también puede entrar Carla. Y ya los siguientes porcentajes conocen tres, dos técnicas de Smokey Eyes. Perfecto. Hay como 750 mil maneras de hacer un Smokey. Por ejemplo, las chicas que están conectadas de la clase de ayer de Chile. Hicimos una manera de Smokey para el clase virtual. Y hoy vamos a aprender otra técnica de Smokey. Entonces, listo, chicas. Entrando ya en materia para el maquillaje de ojos. Hoy vamos a trabajar, o voy a trabajar con diferentes paletas precisamente por el tema del tono bronce. Entonces, una de mis preferidas definitivamente, sí. Y, Brigitte, no te preocupes. Hoy vamos a ver cómo te sale ese Smokey. Voy a utilizar Soft Glam también porque si se dan cuenta, tiene unas gamas que me podrían funcionar para el maquillaje con el tono bronzer. Y tiene pues la gama perfecta de tonos tierra. El color bronce definitivamente va mejor acompañado con tonos tierra, marrones, naranjas, rojizos. Entonces, nos va a funcionar un montón la paleta de Soft Glam. Y tengo por aquí... Y aquí tengo, por ejemplo, la paleta de Chocolate Gold. Mírenla. Es divina. Es perfecta para este tipo de maquillaje también. Acá pueden trabajar con tonos de transición, pueden trabajar iluminación. Y estos dos colores que voy a estar utilizando para manejar el tono bronce en la parte de los párpados. ¿Bien? Bueno, y para darles efecto tipo glitter, voy a hacer un poquito de mezcla con la Pretty Rich. ¿Vale? Perfecto, chicas. Entonces, vamos a estar trabajando con esos colores. Para las que me están preguntando por cejas y no logran iniciar, digamos, el maquillaje también, si no tienen cejas, vamos a darle el marco a la cara. Entonces, voy a trabajar con mi brow definer. Voy a hacerle el marco totalmente a mi cara. Entonces, voy a empezar a peinar acá mis pelitos, a organizar todos los pelitos de la ceja. Y voy a empezar a darle marco. ¡Súper! Dos de las tres paletas. Genial, Astrid. Me encanta. Miren, chicas, voy a empezar a hacerle contorno a la ceja. Entonces, me voy por todo el contorno. Acuérdense que mi ceja es súper calvita. Entonces, acá me toca alargar un poquito la ceja. Ese lápiz es fantástico. Acuérdense que voy a colocar por debajo de la ceja el croquis. Bien. Miren, ahí tengo ya todo el croquis de mi ceja hecho. Estos lápices de Anastasia son como supremamente fáciles de utilizar. Nos hacen la vida extremadamente fácil. Bien. Ahora, después de que tengo este croquis en estas cejas, es como el cambio total. Miren, o sea, es como absurdo el cambio ya en la ceja. Tengo una ceja así ya abundante mágicamente. Solo haciendo el croquis de la ceja, ya cambia todo totalmente. Aquí voy a hacer el croquis de la otra ceja. Me voy bien con el borde. Y acá en la parte de abajo también tengo... ¡Ja, ja, ja! ¡Brigid! Todo con la práctica, no te preocupes. Bien. Voy a hacer acá en la parte de abajo. Miren, aquí hago el croquis también. Y miren lo calvita que es mi ceja en esta zona. Miren que hay que hacer bastante trabajo para arreglar esta ceja. Entonces, tengo que alargar un poquito. Para las que no saben cómo alargar, centro del labio, la exterior de la nariz y la parte externa del ojo. Ahí me da a dónde debería llegar mi ceja naturalmente que no llega. Para que se vean naturales, que vi por ahí un mensaje que nos pusieron. Entonces, mi truco de verdad para que se vean un poco más naturales es hacer croquis y rellenar con sombra. Entonces, ahí le estoy dando a la ceja ese efecto pronunciado, bonito, marcado que necesitamos. Pero el centro con sombra definitivamente hace como el equilibrio entre una definición súper chévere de la ceja. Un marco muy, muy, muy definido, muy bonito. Pero la suavidad que da una sombra de cejas. Bien. Miren, ahí tengo solo marco. Marco de la ceja. Con ese marco de las cejas ya es mucho más fácil trabajar. Porque el centro lo vamos a rellenar con sombra. Y ahí ya nos vamos a enfocar solamente en esas zonas donde no tenemos pelito. Entonces, yo me voy a ir a utilizar mi pincel delineador. Bien. No, digamos, no es obligatoriamente que coloquen la ceja tan marcada. Las que tengan muchos pelitos no tienen necesidad de hacer tanto trabajo en la ceja. Bien. Las que les guste el efecto mucho más tranquilo, más natural, simplemente pueden, las que tienen mucho pelito, pueden colocar solamente clear brow gel. Y las que no tienen casi pelito, simplemente delinean unos pequeños espacios y listos. Miren, acá estoy utilizando mi powder duo. Estoy utilizando el tono soft brown y utilizo este color oscuro. Bien. Entonces, aquí, simplemente estoy rellenando. Relleno, relleno, poquitín. Y no llego hasta el inicio de la ceja. Llego solamente hasta esta zona. Bien. Acá en la parte de la esquina también estoy empezando a rellenar. Pequeños espacios. Solamente lo que yo siento que me hace falta en pelitos. Justo aquí. Bien. 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 Y dejo como la parte ya inicial libre del color oscuro. Ya en la parte inicial siempre tomamos el color más claro. Bien. Dejamos libre como la zona del inicio. Limpio mi pincel para quitarle el efecto oscuro. Y ahora utilizamos el tono más clarito. Para utilizar ese tono más claro, simplemente a mí me gusta irme como de la base de la ceja. Hacia arriba para que quede un poco, digamos, no tan cargado, pero que si haya producto. Porque es que mi ceja es bastante vacía ahí. Entonces, me toca que si tenga algo de información. Y acá en la base hago exactamente lo mismo. De la base donde terminamos el lápiz y subo poco a poco. Bien. Hola, Jenny. Hola. Jenny, una consulta. Dime. ¿Sólo la brocha número 12 es para efecto pelo a pelo o la 7B también sirve? La 7B también sirve. De hecho, la 7B es una de las de Anastasia puntualmente. La 7B es la más, digamos, preferida por Anastasia para utilizar con el powder duo. Y la 12B también te funciona. Solo que esa va más diseñada a la pomada, como a los productos en cremita. ¿Bien? Gracias. Súper. De nada. Listo, chicas. Entonces, acá estoy rellenando como el pequeño espacio que hay justo en esta zona. Y ya tenemos nuestra ceja. ¿Bien? Si hace falta de pronto uno que otro pelito, lo que hago yo siempre es rellenar con el brow definer y darle un efecto como de pelito a pelito en las zonas donde de pronto también se vea demasiado vacía la ceja. Para fijarla, que es importante, por ejemplo, quienes tienen muchos pelitos y pues no necesitan todo este proceso de maquillar la ceja. Yo manejo mucho, recomiendo mucho el Clear Brow Gel de Anastasia porque es un fijador de cejas y este es como una pestañina a prueba de agua. No se corre para nada. De hecho, las que lo usamos, cuando lo colocamos, de hecho, uno ya después para saludar o hacer algo así, un gesto con la ceja, la ceja está literalmente congelada. Entonces, eso ayuda a que los pelitos se queden en su punto. ¿Bien? Entonces, acá donde tengo vacío, miren que yo peino los pelos como hacia arriba para que se me vean mucho más definidos, pues lograr que se vean un poco más tupidos. Y aquí hago exactamente lo mismo. Peino todos los pelitos. El de color también funciona. Ese también pinta los pelos. No los fija, digamos, no los deja así como tan congelados como este, pero sí alcanza a dar un efecto, digamos, de fijado. ¿Bien? Listo, chicas. Por la parte de la ceja, voy a pasar adicional un poco del Pro Pencil de Anastasia, como para terminar de pulir. Soy muy crespa y mis cejas creo que no alcance a leer ese paso. Si es para tono, dirigida a la pregunta, perdón, chicas, los tonos les ayudan un montón los chicos de la página web en Colombia y en Chile, en ambos países, porque ahí necesitamos ver exactamente el tono de tu cabello y el tono de tu piel y qué te gustaría a ti para poder encontrar ese tono perfecto. Generalmente para las pelirrojas se utilizan mucho los tonos Caramel y Abram y les ayuda un montón porque tienen visos como hacia el rojizo. Ahí les ayuda mucho, por ejemplo, a las pelirrojas. Las que son de cabellos castaños, chocolates, toda esa gama de color generalmente se pueden ubicar entre el Medium Brown y Soft Brown. Les va muy bien. Y ya las que son muy, 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 muy rubias, les quedan súper chévere los tonos Taub y Blonde. Miren que ahí importa mucho porque, digamos, yo puedo decir que para las rubias son los colores Blonde y Taub, pero va mucho en el gusto de cada persona también. ¿Qué le gusta a cada persona? Porque puede ser que yo sea pelirroja, pero a mí me gusta la ceja cafecita. Entonces, ahí ya no necesariamente tengo que utilizar Taub o Blonde, sino tengo que utilizar otro tipo de colar. Bien. Perfecto, chicas. Ahí estoy puliendo. Hola. Perdón. Hola. Están preguntando mucho que si ese lápiz reemplaza el corrector. Ok. Digamos que este lápiz que estoy colocando, el Pro Pencil, en realidad es un corrector de cejas. Totalmente lo reemplaza. La gran ventaja, por ejemplo, versus el corrector tradicional de ojeras que utilizábamos antes para corregir la cejita, que era corrector de ojeras. Ahí está. Al ser totalmente mate, me da ese efecto de poder trabajarlo mucho más rápido. Larga duración, define súper bien, pero no me pinta los pelitos. Cuando lo hacíamos con el corrector líquido, tendría uno que siempre tener cuidado cuando lo usábamos, porque digo que yo también antes de conocer a Anastasia, utilizaba corrector para la ceja. Teníamos que tener cuidado de que no se pintaran los pelos, que no colocáramos demasiado color, para poder dar ese efecto de corrección. Entonces, este sí definitivamente reemplaza el corrector. Adicional a eso, te da diferentes tipos de beneficio, porque este lo solemos utilizar para muchas cosas. Entonces, lo utilizamos para todo el párpado como primer, porque también funciona como primer. Para la línea de agua, para que se vean los ojos mucho más grandes, también lo utilizamos demasiado. Entonces, tienes múltiples beneficios con ese Pro Pencil. ¿Bien? Ok, chicas. Vamos a avanzar. Entonces, ya tenemos cejas listas, primer, vamos a empezar a trabajar el look de ojos. Entonces, para trabajar en el tono de transición, pueden utilizar varios colores. El Duo Pencil también les funciona. La gran ventaja que tiene el Duo Pencil o las diferencias es que el Pro Pencil es un acabado totalmente mate y el Highlighter Duo es un acabado un poquito más satinado. Al tener los dos pasos, el que es mate lo podrías utilizar, por ejemplo, debajo de la ceja, pero si te gusta el efecto satinado, podrías utilizar el lado crema, cremoso satinado. Y funciona como sombra también. Entonces, ahí tienen las opciones. La gran diferencia super marcada es que el Highlighter Duo da un acabado satinado y el Pro Pencil da un acabado, perdón. Sí, Highlighter Duo satinado y Pro Pencil es acabado mate. ¿Bien? Perfecto. Vamos a armar tono de transición. Para armar el tono de transición, Diana, qué bella. Miren, chicas, para el tono de transición voy a utilizar o busquen dentro de las brochitas que tienen ustedes estos pinceles que son como más bombachos, que son como popochitos, que son muy, muy, muy floppy. Esos les ayudan a ustedes a lograr un efecto difuminado super chévere. Tengo dos opciones acá. Podrían utilizar difuminado de sombras o pueden utilizar la misma brocha que viene en las paletas de Anastasia. Aquí, mírenla. Por el lado que es mucho más flexible. ¿Bien? Entonces, me voy a ir con la brocha de Anastasia hoy y voy a empezar con el tono Soft Brown. Entonces, voy a colocar el tono de la paleta de Soft Brown, el tono Brand Orange. ¿Listo? Este es uno de los tonos que más me encanta para hacer tono de transición. Miren que si ustedes ven el color, es como si fuera dos tonitos más arriba del tono de mi piel. Lo voy a poner en mi dedo porque tú lo dices. Miren. Es como un tono taupe. Es como un tono super clarito. Si lo pongo al pie de mi cara, miren el color. Es como si fuera casi que un tono o dos tonos arriba del tono de mi piel. ¿Ven? ¿Listos? Entonces, voy a utilizar ese color. Pueden encontrarlo ustedes. Ojalá su tono de transición sean tierras hoy. Porque es a ti mate. Totalmente mate el color. Porque vamos a trabajar con bronce. Y el bronce lo acompaña mejor los tonos cálidos. ¿Bien? Vale, chicas. Voy a empezar a colocar el tono de transición. Y miren que lo voy a empezar a depositar como en pequeños toquecitos en toda la cuenca. ¿Bien? Ese color me encanta. O sea, a menos de que vaya a trabajar con un tono frío, me parece que es como fantástico este tono. Se acopla a muchos tonos de piel, a muchos maquillajes. Me encanta ese tono de transición. Creo que es el que más utilizo. Burnt Orange. Es el que estoy utilizando, chicas. Miren que primero deposito en pequeños toquecitos. Cuando ya tengo depositado el color, ahora sí empiezo a difuminar. ¿Café clarito? Sí. Uno súper clarito que tengas en la paleta te funciona también. ¿Bien? Ok, chicas. Acá ya estoy difuminando el color. Traten de que este color les quede bien consistente. Porque este maquillaje tiene mucha información. Y si este color se nos pierde al final, nos toca volver a refrescarlo. ¿Bien? Ok. Miren. Aquí estoy difuminando. Difuminando, difuminando el color. ¿Ven? ¿Me repites ahí la pregunta de Brigitte? Alejita, porfa. Jenny, ¿cómo haces para que la sombra no te caiga en el párpado? Bueno, chicas. Ahorita, sinceramente, miren que siempre lo que hacemos es maquillar ojos primero. Porque indudablemente tiende a caer color. Y ahorita te voy a mostrar, por ejemplo, con el copito cuando limpiemos y tengamos ya el look de ojos. Porque siempre alcanza a caer contenido. ¿Qué les puedo decir de uno de los trucos? Siempre que tomo el color con la brocha, nunca hago esto. Que es lo que casi siempre se hace. Sino en la misma paleta trato de colocar el color como para presionarlo. Entonces, en mi paleta coloco el pincel siempre así como para descargar el color o cargarlo. Otra opción es pegarle unos golpecitos para que cargue la sombra bien en los pelitos del pincel. Y ahí, digamos, no se hace tanto efecto caído acá de la sombra. ¿Bien? Ok. Ya estoy trabajando el color acá. Me voy por el otro párpado. Coloco en pequeños toquecitos primero todo el color. Porque se cae el producto. Cuando golpean la brocha, así es como si le quitaran todo el producto a la brocha y queda muy poquito. Sí, digamos, como para no colocar tanta cantidad, pero hablábamos de que no se cayera el producto acá en esta zona. Entonces, ahí, digamos, yo presiono el pincel en la paleta o le doy golpecitos, pero para que cargue hacia abajo el color. De esa manera, digamos, uno no tiene que poner más y más tonos, sino que ya tienen la cantidad necesaria en el pincel y simplemente es difuminar. Me pasé con el color y se ve mucho más oscuro. Listo. Las que les pasó a eso pueden colocar los tonos que son más claros, que es como beige. Y pueden pasar ligeramente encima o tomar una brocha limpia y pasar sobre el color para quitar la intensidad. Esa es otra opción. Por eso siempre es mejor irnos como de menos a más, para no pasarnos. Pero no te preocupes si el tono de transición está un poco intenso porque los demás colores son más oscuros. Entonces, ahí te sirve, digamos, de camuflaje. ¿Bien? Ok, chicas. Tenemos tono de transición. ¿Listo? ¿Todas conmigo? ¿Tono de transición? Perfecto. Me voy a ir por otro color. Bueno, súper. Ahí casi todas me dicen que van conmigo. Me parece perfecto. Me voy con otro tono. Voy a escoger un marrón un poquito más oscuro. Entonces, ahora voy a coger el tono Cypress Amber. Mírelo. Voy a tomar este color. Nos hace otra pregunta, Brigitte. Jenny, porque cuando aplico la sombra, ya va que están escribiendo mucho y no alcanzo a ver. No, se me pierde el mensaje. Porque cuando aplico la sombra, no se me difumina parejamente en todo el ojo. ¿Qué da donde aplico al comienzo? Bien. Miren que, chicas, pasa algo con eso. Los movimientos con el pincel juegan un papel muy importante y de dónde las cogemos. Cuando uno coge la brocha muy desde esta zona, miren que esto tiene como una parte metálica, siempre las brochitas. Y esta parte metálica siempre se debe respetar. Cuando yo cojo la brocha desde esta zona, como muy cerquita, mis presiones en el párpado son demasiado fuertes. Es como si yo estuviera escribiendo con un bolígrafo o un esfero. Si yo cojo el pincel de esa manera, justo en el primer lado donde coloco el color, ahí queda más manchado, queda más consistente y es más difícil difuminar. Lo ideal, casi siempre se han dado cuenta que yo empiezo como por el centro, empiezo a colocar el color acá en el centro y lo distribuyo aquí y luego aquí. Cuando ya distribuimos ahí el color, miren que la brocha la debo coger más desde afuera, no desde esta parte metálica. Si yo la coloco más desde afuera, mis movimientos son más útiles y yo puedo difuminar mucho más fácil el color, ¿ven? Otra cosa que pueden hacer es utilizar un pincel con el color y un pincel limpio para ir difuminando. La que voy a utilizar en este momento es la de difuminado de sombras de Blush Bird. Entonces, miren que si las miro, la de Anastasia es mucho más bombacha, es mucho más gordita, más flexible. Y la de difuminado de sombras es un poco más tupidita, ¿bien? Entonces, ahí me voy a ir ahora por difuminado de sombras, ¿vale? El siguiente color que voy a utilizar es Cypress Amber. Mirenla, Cypress Amber. Es un café más intenso. El que vamos a utilizar ahora como medio naranjita. Voy a utilizar un café oscuro justo en este momento. Acuérdense que yo presiono aquí en mi paleta el color. Y todas son súper buenas. Miren, chicas. Voy a colocar justo aquí el toquecito, como en la parte de la cuenca externa. Y miren que siempre deposito primero, ¿bien? Coloco acá como pequeños toquecitos justo en la parte de la cuenca. Difuminado de sombras, chicas. La brocha difumina. Miren que estás como con menos pelitos. Entonces, estoy colocando justo en esta zona el color con más énfasis ahí en la parte de la esquina. Y después de que tengo el color ahí, voy a empezar a difuminar suavemente como solo los bordecitos del color. Entonces, acá voy a difuminar como en una línea diagonal. En una línea diagonal. Aquí voy difuminando poquito a poquito. Y lo que me sobró en el pincel me lo voy a traer a la parte de la cuenca media y la cuenca interna. Pero aquí me estoy trayendo ya lo que me sobra del pincel. Miren que ahí sí ya no es la misma intensidad que tengo en la parte de adelante. De atrás, perdón. Acá ya simplemente estoy trayéndome lo que me sobra del pincel. ¿Bien? Perfecto. Listo. Estamos trabajando profundidad. El color que estoy colocando es Cypress Amber. Ah, perdón. Sí, Cypress Amber. Que es el marrón oscuro. Bien. Ok. Lo vamos a hacer en el otro párpado. Nuevamente, cojo unos toquecitos de Cypress Amber y voy a colocar justo en la parte externa y mi primer movimiento es invadir cuenca y párpado móvil. Jenny, si tenemos párpado caído, ¿dónde ponemos ese tono? Entre párpado móvil y mucho más arriba. O sea, casi que en el párpado acá, gordito, el párpado que es caído, capotudito, tienen que subir más con el color. Muchísimo más de lo que estoy subiendo yo. Entonces, mira que yo lo tengo casi que debajo de la cuenca. Para las chicas que son de párpado caído, tienen que subir mucho más para quitarle volumen al párpado caído. Estos tonos oscuros sirven un montón para dar ese efecto, digamos, de hundir, achicar, adelgazar. Acá el párpado cuando es gordito o capotudo. Entonces, les va a funcionar muy bien subir más. No, luego vamos a colocar negro. Para las que tienen ojos grandes, pueden invadir mucho acá el párpado móvil. Invadir muchísimo el párpado móvil y parte de la cuenca. Las bendecidas con ojos grandes. ¡No! Ok, chicas. Ojo pequeñito. Dime. Perdón, justo te cogí en la mitad. ¿Cómo hago para difuminar el color oscuro que no me absorba todo el color de transición? Ok, miren, eso suele pasar cuando tal vez uno difumina muy grande. Entonces, tiende, digamos, a comerse el tono de transición. Puedes hacer dos cosas. Puedes, uno, terminar de difuminar muy bien el tono marrón y luego repasar el tono de transición. Entonces, si quieres, ya te muestro con este párpado. Acá me voy a subir un poco más con el marrón para mostrarle tal vez a todas las que les pasó lo mismo. Voy a subirme más con este marrón. ¿Bien? Miren, acá casi que me subí con el tono marrón y que se perdiera el tono de transición. ¿Bien? Entonces, aquí lo que voy a hacer es devolverme al tono de transición que era el Burnt Orange. Este tip que les estoy dando es para todas las que tal vez se subieran mucho con la difuminación. Pueden colocar el tono Burnt Orange, que fue el tono que hicimos de transición y se pueden venir acá a esta zona, muy sutil, casi que trabajan con las punticas de la brocha. Pasan entre el tono, digamos, del párpado, que ya no tiene color, y el tono marrón. Cuando pasan ahí encima, pierden, digamos que ya degradan más los colores e inclusive se les hace mucho más fácil quitar ese color. Miren, ahí ya vuelve y sale el tono de transición. ¿Logran ver? Para todas las que tal vez subieran mucho con el marrón. ¿Bien? Cogen el pincel como en pequeños toquecitos y luego difuminan el color justo ahí en esa zona. Pasa algo similar con las que tal vez se subieron demasiado al blanco. Entonces, ahí podrían hacer exactamente lo mismo con un pincel plano y un tono claro. Pasan cerquita al arco de la ceja y refrescan el color un poquitín. Miren. Refrescan un poquito el color. ¿Bien? ¿Listo? Y creo que alguien me estaba preguntando algo sobre los ojos pequeños. Aleja, ¿cuándo me interrumpiste? Perdón. O si nos vuelven a poner ahí la pregunta para que alejan. Sí, por la vez que han escrito mucho y no sé cuál era. Dale, dale. Tranquilo. Ojos pequeños. A ver si me acuerdo más o menos. Nos preguntaban que si las de ojos pequeños también iban a utilizar negro. Si es ojo pequeño en cuanto al tamaño del glóbulo del ojo, vamos a utilizar acá mucho glitter. Entonces, la cantidad de negro que van a utilizar ustedes va a ser más mínima que la que voy a poner yo. La gran ventaja que nos da, digamos, el smokey que vamos a hacer hoy es que acá esta zona tiene bastante luz porque vamos a colocar todo el glitter y el color claro. Entonces, ahí eso nos da tranquilidad. Y por la parte del delineado también cambiaría un poquito con los ojos pequeñitos. ¿Bien? Listo, chicas. Me voy a ir al siguiente color que es el más oscuro, que es el negro. Y para eso voy a utilizar mi brocha de difuminado sutil y otra brocha más precisa. Miren. Entonces, esta es súper bombacha para poder difuminar y esta es más de precisión. Entonces, esta brocha se llama sombras en la marca de Blush Bird. Sombras. Para las que tienen el pincel de Anastasia les funciona simplemente el otro extremo de la brocha que es más preciso también. ¿Listo? Entonces, voy a coger mi color negro. Mírenlo. Negro. De la paleta, este es un negro mate. Quienes tengan la paleta de Chocolate Gold tienen también un ultra negro espectacular. Miren. Acá. Joana, Fe, por favor, Joana. Acá. Negro. Tienen un súper negro. Pero es espectacular este negro de esta paleta. ¿Bien? Vamos a utilizar el color negro y voy a solamente a ponerlo en toquecitos. Entonces, presten mucha atención, chicas. Miren. Las que me estaban diciendo que mostrará la paleta. Miren. Es divina. Paleta espectacular. ¿Listo? La brocha, la de sombras de Blush Burn. Voy a colocar en pequeños toquecitos. Acá como en línea diagonal. Y voy a subirme un poquito a la cuenca. Acuérdense que los párpados que son chiquiticos o capotudos no van a colocar tanto negro. Van a colocar más poquitico. Y el párpado capotudo va a subir más. Acá. Justo a la cuenca va a subir mucho más de lo que subo yo. ¿Bien? Voy a colocar unos pequeños toquecitos. Voy a invadir un poco también acá la parte externa. Perdón, la parte interna del párpado móvil. Voy a invadirlo en un tercio más o menos. ¿Bien? Estoy colocando acá. Los párpados capotudos son los que son gorditos en esta zona y caen acá en la parte de abajo. No vi la pregunta de Angie. Chicas, perdónenme si no veo las preguntas completas. Casi siempre me uno desde el celular para que tengan una mejor resolución que desde el computador. Entonces, ahí pierdo un poquito las preguntas. Alejandra me ayuda mucho a contestar por el QIA. Y si algo ella no sabe responderles, llame, dice a mí acá en vivo y en directo. ¿Cómo hacer para que con esta técnica se vean los ojos más grandes, Jenny? Total, miren, el Smokey, por ejemplo, tiene múltiples formas de hacerlo. Uno es muy oscuro acá y degradado. Generalmente se hace muy grande el ojo con este tipo de técnica. La otra opción es jugar mucho con la parte de abajo. Es colocar menos negro y más tonos claros para que iluminen. Por ejemplo, beige adentro de la línea de agua y oscuro en la parte de afuera. Pero el Smokey que estamos haciendo hoy, que es como oscuro en esta zona y muy claro en la parte interna, definitivamente amplía mucho el ojo. Te vas a dar cuenta ahorita. ¿Vale? Y otra opción es trabajarlo muy al lado, como tipo montaña. Entonces, más levantado y almendrado de esta parte de la esquina y mucho más degradado en la parte interna. ¿Bien? El negro, chicas, lo estoy colocando en pequeños toquecitos. Miren, justo acá en la parte externa. Invadí un poco del párpado móvil y me subí un poco a la cuenca. Más o menos hasta esta zona, miren. ¿Bien? Cuando ya lo tengo ahí, voy a empezar a difuminar, pero para difuminarlo no puedo utilizar esa misma brocha. Voy a utilizar la brocha para difuminar y ahí pueden utilizar la de difuminado de sombras de Blush Burn. En este momento está limpia, no tiene nada de color. Y simplemente voy a empezar a darle unos, digamos, toquecitos justo en esta zona. Si alguien se quiere ayudar un poquito más, puede utilizar un poquito del marrón que habían utilizado anteriormente, pero, o sea, súper sutil. Para poder difuminar acá esta zona. Y miren que yo casi siempre apoyo el meñique justo en esta zona de mi mejilla para hacer una presión súper suave. ¿Bien? Acá estoy difuminando el negro. Y estoy difuminando solo los bordes. No toco la intensidad de abajo. ¿Bien? Difumino solo los bordecitos. Quienes quisieran ayudarse un poquitico, lo que pueden hacer es utilizar un poquito de marrón para que les ayude a difuminar un poco más fácil el negro. ¿Bien? Miren, ahí ya estamos degradando el color. Perfecto. Lo vamos a hacer en el otro párpado. Ya aprovecho y hago la explicación nuevamente. Entonces, coloco pequeños toquecitos. Justo aquí. Miren, coloco pequeños toquecitos justo en esta zona. Invado parte del párpado móvil, como un tercio del párpado móvil. Y subo un poquito más de la cuenca. O sea, no me quedo acá debajo de la cuenca, sino subo un poquito. En nuestro caso de tamaño de ojos relativamente normales, podemos subir con el color un poquitico más arriba de la cuenca. Quienes tienen párpado gordito, caído, capotudo, tienen que subir un poquito más. Y las de párpado caído se tienen que, digamos, olvidar de esta parte externa del ojo y maquillar más adentro. Unos milímetros más adentro. Les va muy bien. ¿Bien? Bien, perfecto. A ver qué está. Listo. Ya tenemos el color justo ahí. Y ahora sí vamos a empezar a difuminar. Entonces ahí utilizo mi brocha de difuminado. Ojo pequeño, van a poner el negrito, pero no tan fuerte. Más mesuradas con el negro. ¿Bien? Y no entren tanto, como casi que en las puras esquinitas. ¿Vale? Aquí vamos a empezar a difuminar. Les recuerdo que las que quieran ayudarse un poquito también pueden coger el tono marrón y empezar a difuminar con el marrón. Empiezan a tomar los bordecitos del color y empiezan a difuminarlo. Ahí puede ser solamente los bordecitos del color. ¿Bien? Sí, generalmente al inicio se ve un parche, pero acuérdense que digamos ahí el proceso de difuminación, uno piensa que para difuminar, al inicio uno piensa que para difuminar uno tiene que hacer un movimiento súper fuerte para lograr correr el color. Y es todo lo contrario. Debe hacer uno un movimiento súper suave para lograr difuminar el color. ¿Bien? Súper suavecito debe hacer uno el movimiento para lograr difuminar. Como en circulitos, yo casi siempre me voy ahí justo en esa zona. Primero, aquí, como en circulitos, en los puros bordes del color. En circulitos y cuando ya siento que lo tengo difuminado, entonces ahí sí hago como un efecto tipo parabrisas para traerme el color hacia la parte interna y que se vea difuminada. ¿Bien? Bien. Miren que aquí que ya lo tenemos difuminado, ya estoy haciendo como un efecto tipo parabrisas para ambos lados. Bien. Como un efecto tipo parabrisas a ambos lados. La intensidad del negro la va a variar cada una de acuerdo a su gusto. ¿Bien? Voy a tomar ahora el pincel de sombras precisas, que es un pincel como lengua de gato súper pequeñito. Y acá me voy a ir con el tono bronzer. Voy a utilizar la paleta de chocolate gold. Mirenla. Y voy a utilizar el tono bronzer. Esperen que no lo veo. Ya. Acá. Bronzer. Miren. Voy a utilizar este color. Este es metalizado. Para que me quede glitter, encima le voy a colocar unos toques de la pretty rich al final. Entonces, voy a utilizar este tono bronzer. Bien. Mírenlo. Y lo tomo con mi brocha de sombras precisas para que me ayude a dar un efecto mucho más consistente. Acá empiezo como a deslizarlo. Miren. Sí. Ese color es el gold dip. En la paleta de chocolate gold. Gold dip. Miren. Simplemente la estoy deslizando. Ok. Inicialmente en el párpado. Ok. Inicialmente. Todas nuestras brochas son de pelos sintéticos. Todas, chicas. La marca de Blush Bar es libre de crueldad. En nuestras brochas es totalmente libre de crueldad. Bien. Miren que lo coloqué inicialmente como deslizando. Voy a tomar nuevamente el color. Bien. Y voy a deslizar. Este es un bronzer. Miren. Mírenlo. Es como un naranja, dorado, rojizo. Pero quienes no tengan exactamente un bronzer lo pueden lograr con un dorado o cualquier color que tengan así como cálido. Podrían lograr el color. ¿Listo? Preferiblemente uno claro. Esta está así totalmente seco el pincel. Si lo pusiéramos húmedo, lo pone mucho más resplandeciente. Ella entiende que no. Bien. Ok, chicas. Bien. Sirve el tono Summer de Norvina. No tengo Norvina aquí a la mano, chicas. Déjenme ver. A ver si la encuentro por aquí a la mano. Déjenme un segundo. Yo la tengo, Jenny. Sí les sirve. ¡Ay, súper! Ayúdame, Carly, por favor. Acá está el tono Summer. A ver. Este. Ah, claro. Sí, les funciona, chicas. Gracias, Carly. Con gusto. Gracias, Carly. Bien, chicas. Y de la paleta de Soft Glam les sirve el tono bronce también. Mírenlo. El tono que dice bronce les funciona también. A las que no tengan puntualmente un tono bronzer. Bien. Ok, chicas. Tengo a... Lo voy a dejar ahí en el momento. Y me voy a ir a trabajar el tono de la parte de abajo, el párpado. Entonces, voy a utilizar los mismos tonos que utilicé en la parte de abajo. Vamos a colocar Orange Soda y Burnt Orange. Vamos a tomar estos dos colores y los voy a colocar justo en la parte inferior. Bien. Jenny, están preguntando que si tienen el párpado caído, ¿dónde ponen el color brillante? Todo el párpado y suben un poquito más. Entonces, digamos, acá donde se hace el pliegue normalmente, no lo ponen solo ahí en el pliegue, sino suben un poquitico más. Más hacia la cuenca, para que se pueda ver el color. Bien. Ok, chicas. Acá estoy colocando el tono que habíamos colocado inicialmente arriba, que es el tono. Dime. Muchos están preguntando que si en Anastasia, ¿cuál les sirve? Que si en Anbrise, ¿cuál les sirve? Que si en Norvina. Yo les aconsejo que busquen un tono parecido al que está utilizando Jenny, porque no podemos como coger cada paleta y decir cuál serviría en cada paleta, ¿cierto? Sí, creería que acá, digamos, hoy vamos a trabajar con tono bronce ahí en esa zona, por lo que el smokey va dirigido a la gama de los bronce y glitter, ¿cierto? Pero en sus paletas, si no tienen tonos bronzer, les pueden servir como los dorados, como estas gamas así. Estos dorados, les funcionan las gamas que tengan ustedes de sus paletas. Por ejemplo, en la Chocolate Gold, funcionan estos tonos así, o así, o así, metalizados. Cualquier color que tengan ustedes que se asemeje más o menos a esa gama, les sirve. El que estoy colocando en la parte de abajo, chicas, es la mezcla de Orange Soda y Burnt Orange, para trabajar en la parte de abajo. ¿Listo? Ok, miren, acá estoy trabajando el tono de transición en la parte de abajo, y lo estoy haciendo todo completo. Todo completico. Mate, chicas, sí. Lida, sí, mate. Todo totalmente mate el color. Bien. Perfecto. Después de que ya tenga todo mi color de transición en la parte de abajo, ahora me voy a ir a irlo oscureciendo poquito a poco. Entonces, para oscurecerlo poquito a poco, voy a colocar mi brocha de delineador preciso de Blush Bar, miren la que es diagonal, y voy a tomar el tono marrón que habíamos utilizado inicialmente. Entonces, voy a utilizar el tono Cypress Umber. Cypress Umber. El marrón. ¿Listo? Y con mi brocha de delineador, debajo de la línea de las pestañas, si lo colocan ancho, se ve mucho más lindo. No importa, en la parte de abajo, si uno lo hace súper grueso, queda muy bonito. No se afanen. Ya más pegadito a la línea de las pestañas, voy a colocar el marrón. Bien. Para mezclarlo, el tono marroncito. Ok, si son separados, colocas el negro bien súper, hasta el lagrimal interno. Para darles un efecto un poco más cercano. Y de hecho, este efecto acá, oscuro, te ayuda a dar un efecto más de cerrar la mirada. Para la pregunta de ojos separados, chicas. El efecto oscuro, digamos, delimita la mirada. Bien. Acá estoy colocando el tono marrón, justo debajo de la línea de las pestañas. Y me voy hacia adentro. ¿Vale? Ok. Miren que el mismo proceso de difuminar lo está haciendo el mismo pincel. Se integra con el color de transición. ¿Sí? Bien, chicas. Con este mismo pincel, voy a utilizar el tono negro. El delineado, delineado preciso. Miren la brocha delineador preciso. Voy a utilizar ahora el negro. Tono negrito. Chicas, micrófonos, por favor. Tienen micrófonos abiertos. Voy a colocar el negro. Con más énfasis. Pero el negro lo tengo que conectar con la parte superior. Entonces, aquí me voy a ir para la parte superior con el negro. Y voy a conectar estas dos zonas. La parte de abajo con la parte de arriba. Este como si fuera una línea de gato. Voy a subir un poco más para darle un efecto más rasgado al ojo. Bien. Sí, vamos a delinear ahorita. Vamos a delinear ahorita, chicas. Miren, con el mismo pincel estoy dando un efecto más rasgado. Y con el mismo pincel, lo que me queda del pincel, estoy como subiendo un poco más con la sombra. De una manera un poco más sutil. Bien. Ok. Me voy por el otro extremo, el otro ojo. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a delinear desde la parte externa hacia la parte interna. Y conecto la parte de la esquina. Acá cuando llegue a conectar, pareciera que fuera una sola línea. Cuando llegue a esta zona, entonces ya ahí arrastro el color. Como dando un efecto tipo línea de gato. Bien, hacia arriba. Acá estoy arrastrando el color. Bien. Miren, me lo llevo más hacia arriba, pero ya de una manera sutil con el mismo pincel. Para lograr como un efecto tipo triangulado en la parte externa. Bien. Que queremos que ese color negro quede intenso. Que es el que nos va a dar el efecto tipo ahumado. Vale. Bien. Aquí me pasé otra brocha, si vieras. Brocha de sombras. Y estoy difuminando. A mí, ¿por qué no me queda? Alejita, ¿me ayudas con esa pregunta? Y Gitte. A mí, ¿por qué no me queda sombra así de pigmentada? ¿Qué paleta estás usando? Tienes que utilizar, digamos, el color bastante preciso. Tiene que ser como súper consistente el color. Y que al principio lo coloques como en toquecitos. Y luego si lo vas difuminando. O si no, no lo alcanza a lograr uno. Acá en los bordes, para que no nos quede mancha, pasan con el tono de transición que hayan colocado cada una. Y difuminan un poquito el borde del negro. Para que no se les vaya a ver como un parche. Bien. Un poquito el tono de transición, chicas. Bien. Bueno, viene un momento crucial. Viene la hora, cachichurris. Chicas, para las que les tienen miedo al delineado y a la línea de agua y todo eso. Bueno, dos cosas. Uno, vamos a trabajar con el dark side inicialmente. Que es el lápiz negro a prueba de agua de Anastasia. Dark side. Y voy a empezar a camuflar mi línea de gato. Entonces, voy a trabajar sobre la línea de las pestañas. Tenemos que perder el miedo al delineado, chicas. Porque si uno no se arriesga a hacerlo 10,000 veces mal, no lo va a lograr pulir jamás. Hasta ahí todo iba bien, dice Ángela. No, fe, chicas, fe. Ok. Líquido vamos a utilizar. Bueno. Karina. Qué risa. Qué bella, Kari. Besitos. Bueno, chicas. Entonces, aquí estoy difuminando en la línea de agua. Tranquilas que no vamos a hacer colita de gato. Voy a dar solamente un efecto delineado en el nacimiento de las pestañas ahorita. Después de que coloquemos el glitter. Bien. Ojos grandes total. Porque si ustedes quieren hacer los ojos más pequeñitos, miren que automáticamente da un efecto más cerrado. No, Alexandra, no te saques el ojo. Miren, pasan el mentón como hacia la parte de la frente, como del espejo, así. Y estiras con esta parte externa de tu ojo sobre el párpado y estiras bastante. El truco de este en realidad es estirar bastante el mentón y estirar el párpado. Ya hay de esa manera, ustedes háganlo a su ritmo. Habrán unas que lo hacen mucho más rápido, habrán otras que lo hacen más lento. Pero sí es de vital importancia hacerlo, chicas, porque da un efecto de relleno a las pestañas de una manera espectacular. Bien. Las de ojos pequeños. Aquí en la parte de abajo donde yo voy a colocar negro, coloquen ustedes beige. ¿Listo? Entonces, voy a hacer uno con negro. Vamos a colocar los que no les molesta o no tengan ojitos pequeños o caídos, van a colocar línea de agua negra. Quienes tengan ojos, digamos, más grandecitos o de tamaño relativamente normal, van a colocar negro y las de ojos pequeños van a colocar beige. Entonces, les voy a mostrar las dos opciones y ustedes miran con cuál se quieren ir. ¿Vale? Bien. Por acá tengo Pro Pencil y les voy a mostrar cómo se ve, por ejemplo, la línea de agua con el Pro Pencil. Y también se ve muy lindo porque la parte externa está con oscuro. Miren. Acá tengo beige y acá tengo negro. Ya ustedes deciden cuál de los dos quieren usar. Si quieren negro intenso o si quieren beige. Jenny. Dime. Me están preguntando que si el Brow Wiz se puede utilizar en la línea de agua. No, chicas. Demasiado seco. Es muy seco para la línea de agua. Está diseñada para esta zona que tiene vellosidad. Si lo ponen ahí, sí les pinta, pero es demasiado seco para esa zona. No está diseñada para dentro de la línea de agua. ¿Bien? Dice Jennifer una pregunta que no le he respondido. La vi varias veces, pero no la veo completa. Yo tengo los ojos pequeños, pero quiero poner negro. ¿Puedo? Si te gusta y te sientes cómoda, perfecto. No hay problema. ¿Bien? El Lapis Beige es el mismo Propensive que utilizamos en la ceja. El que les decía que funciona como primer, que funciona para la línea de agua, corrector de ceja. Lo utilizamos todo el tiempo. Nos encanta a todas. El grupo de maquilladoras presentes. Que está Sonia, mi coordinadora de maquillaje. Y está Carly, que Carly es Senior Makeup Artist también de mi equipo de entrenamiento. Nos encanta a todas. ¿Bien? Listo, chicas. Entonces, miren, yo ya intensifiqué mi línea negra. Ahora viene la mezcla para que me dé el efecto tipo glitter. Porque este maquillaje tenía glitter. Entonces, me voy a ir a mezclar. Párpado caído. Yo creo que con el párpado caído acá colocar más volumen no es tan conveniente. En el caso de ustedes nos toca más bien colocar como clarito en la parte interna y oscuro en la parte externa para lograr quitarle el efecto de párpado caído. ¿Bien? Chicas, voy a hacer una mezcla. A este bronzer voy a coger un poco más de color bronce con mi brocha de sombras precisas. Y le voy a colocar un poco de este glitter. Aquí saquen todo su glitter preferido que tengan allá. Ojalá sean bronce o en dorado. Y voy a utilizar con la brocha de sombras precisas y mi sombra de la paleta de Chocolate Gold, la que ya había puesto. ¿Bien? Ah, no pude abrirla, déme un segundo. Ya. Miren, voy a mezclar. Entonces, voy a utilizar el mismo tono que tenía anteriormente. ¿Bien? 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 ¿Bienes formas en lo que lo pueden hacer? ¿Solito? ¿O pueden colocarlo con primer, con el glitter glue? Acá está. Mírenlo. Pueden colocar primer glitter glue. Este es un primer que es, mejor dicho, perfecto para pegar las sombras con glitter. Entonces, digamos las que tienen problemas. Tatiana. Tatiana tiene una pregunta. Alejita. Ayúdame. Tatiana, ¿por qué cuando uso el lápiz beige en mi línea de agua? Ya va, se me perdió. ¿Me da el aspecto de ojo caído y lo estoy aplicando mal? Puede ser que te esté saliendo mucho, tanto de la parte externa o acá en la parte de la línea de las pestañas. Ahí en la parte del borde oscuro es de veces vital, mejor dicho. Miren, chicas, coloque un poquito de primer glitter glue para que me fije más la mezcla que estoy haciendo. ¿Vale? Voy a coger el color. Y voy a empezar a ponerlo, mi mezcla, en pequeños toquecitos. Ahí me ayuda mucho el fondo que tenía para poder dar el efecto así, súper glitter. Todas las amantes al glitter deben estar amando este momento. Alejita, momento de la encuesta. ¿Verdad? ¿Verdad? Listo. Glitter. A ver, ¿a cuántas me gusta el glitter? Que yo me deshumo. ¡Eso tal! Yo quiero ver los resultados. Yo me los imagino, pero quiero ver el resultado. Está súper empatado. A ver, es que no hay ninguna respuesta de que no me gusta el glitter. Solamente en tracificaciones lo utilizaría. Yo solo quería reconfirmar mis sospechas. Déjame ver la encuesta, Aleja. ¡Listo! Me encanta para el uso solo de noche. Y lo amo, lo usaría todos los días. Bien, chicas, totalmente. Miren que el glitter lo estamos utilizando en este momento. Yo también soy fanática del glitter. Y cuando estábamos antes de la pandemia lo he podido usar con tranquilidad. Un día a las 8 de la mañana en la oficina. Pero hay quienes les gusta más el efecto, digamos, suave o para la noche. Miren, chicas. En la mezcla, para los que me estaban preguntando la mezcla, estoy utilizando este color bronce de la paleta de Chocolate Gold. Y le estoy mezclando un poquito de la Pretty Rich en este tono dorado para que me alcance a dar glitter. Bien. Debajo me puse un poquito de glitter glue para poder fijarlo mucho más y que se me concentre en ambos colores. Entonces, acá lo estoy poniendo en pequeños toquecitos. ¿Logran ver? Toquecitos. Para que se me fije. Ahí el glitter glue, por ejemplo, da un efecto de sellado, digamos, a la escarcha, por decirlo así. Para que me entiendan. Y hace que el párpado se fije ahí el glitter y no se corra. Las que tienen, por ejemplo, pigmentos o glitter tipo polvo, que a veces uno sufre porque caen todas las perlitas acá. Este les fija de una manera demasiado, demasiado espectacular. ¿Bien? Jenny, ¿qué tono estás utilizando de la Pretty Rich? Este, mira. Este es el Full End and Diamonds. Es el dorado. ¿Para qué es el efecto? Y el bronce es el mismo que utilizaste de la Chocolite que están preguntando. Puse glitter glue debajo para que lograra hacerme consistente los dos colores. ¿Veis? ¿Bien? ¿Listo? Bien. La que me está diciendo de la base de Stiloder, ya la usé, chicas. Por ahí pusimos unas historias en Blush Bar Colombia, porque en Chile creo que todavía no está. Pero ya hice unas historias. La amé. Me encantó. Así jugosa, divina de esa base. Bien, chicas. Ya tenemos acá el color. Miren por la razón en la que no hemos puesto base. Entonces, ahora sí es hora del delineado. Vamos a no llorar. Soy un mapache. Me dicen por ahí, miren, yo también tengo regadas sombras. Soy humana. Bien, chicas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a rizar mis pestañas e inmediatamente voy a colocar el delineador. ¿Vale? Voy a colocar. Dicen que me quedé estática. ¿Todas me ven estática? ¿Me escuchan? Yo te veo bien, Jenny. Ah, súper. Bien, chicas. Estoy rizando mi pestaña. Antes de poner el delineador, estoy utilizando el encrespador de Blushbar y casi siempre lo hago en tres pasos para que queden súper rizadas. Y nos vamos a delinear. Quienes no tengan delineador líquido pueden utilizar sombra negra humedecida. Es la primera vez que hago un maquillaje así y, no sé, ojalá estés bien. Ojalá te haya ido bien con el primer maquillaje. No vi. Las que tienen delineador en gel también les funciona o las que definitivamente no tienen ninguna. Me encrespo siempre raíz, medios y puntas, chicas, para dar un efecto mucho más curvo a mis pestañas de vaquita. Ahora, pueden hacerlo con sombra líquida o pueden hacerlo con, ¿qué más? Perdón, sombra humedecida con fijador. Claudia dice que no va tan mal. Súper, Claudia. Yo voy a utilizar o les voy a dar diferentes opciones. Podemos utilizar un delineador en líquido. O pueden utilizar pincel con sombra humedecida. Bien. Entonces, vamos a utilizar, no sé si qué quieran utilizar, cómo quieren que les haga el ejercicio. ¿Quieren delineador líquido? ¿Quieren sombra húmeda? Colóquenme ahí en texto rápido y les doy gusto. Delineador, 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 líquido, líquido, húmeda, sombra, líquido, delineador. ¿Qué dicen ustedes, Sonia, Carla y Alejandra? A ver, ¿quién me contesta? Me va a tocar hacer una y una. Me va a tocar hacer uno y uno para complacerlas a todas. Total. Yo te voy a decir uno y uno. Total. ¿Listos? Entonces, vamos a hacerlo uno y uno. Entonces, voy a coger sombra negra. Ahí me voy a ir con... La sombra negra puede ser la de Soft Glam o puede ser la de Anastasia, cualquiera de las dos. Voy a hacer uno y uno para que ustedes lo puedan ver. Cojo mi pincel con sombra negra y voy a humedecerlo con fijador de maquillaje. Voy a humedecerlo con un poquito de fijador de maquillaje. Puede ser el que cada una use normalmente. Y voy a empezar a dar el efecto delineado. Entonces, acá en la esquina no voy a hacer tanto colita de gato. ¿Bien? Sí, también, aunque no creo que te fijé tanto con agua de rosas, pero te pueden funcionar. Ensállalo. Bien, miren, chicas. Es como si yo tuviera un delineador empomado. El que hacemos así con sombra líquida. Miren. Ahí es súper vital que el pincel sea bien delgadito y que la sombra sea súper consistente. O si no, no lo logran, chicas. Miren, cojo la sombra negra y le pongo fijador de maquillaje. Primero la sombra y después el fijador. Porque cuando cojo el fijador primero y después me da la sombra, pueden dañar las sombras. Aquí me voy bien al nacimiento de la pestaña. Y estoy estirando mucho mi párpado. Bien. Ok. Tenemos delineado con sombra, chicas. Súper. ¿Cómo les fue? Démenme un segundo. Bien. Qué pena, chicas. Discúlpenme. Llegó un envío y me tocó enviar a mi esposo. Disculpen. Ok. Entonces, ¿cómo les fue al delineado con sombra? Miren que es una opción. Si no lo tenemos a la mano, es una opción. Bueno, súper. Y en el otro lado lo vamos a hacer con líquido. Miren que no le hice cola. Solo lo conecté con el lado del extremo, digamos, donde teníamos la intensidad, del negro. Ponte tapabocas, por favor. Listo. Bueno, ahora me voy a ir con el delineador de Anastasia. El de plumón también funciona de maravilla. Yo digo que ya uno cuando ha probado tantos delineadores, pues ya va. Uno dice, bueno, me gusta este, me gusta el otro. Pero las invito a que prueben. A ver con cuál se sienten más cómodas. A veces uno pasa probando entre el líquido, el de crema, el de gel, lápiz. Hasta que encuentra con el que se siente más cómoda y con el que le sale el delineado. Entonces, chicas, prueben diferentes texturas hasta que den con el que más se acople a ustedes. Aquí me voy a ir con el líquido. Entonces, el líquido se me hace, pues, súper fácil de trabajar. Yo casi siempre empiezo desde la parte del medio cuando no voy a hacer linecita. ¿Bien? Total, chicas, es súper válido probar. Mírenlo. Acá me voy a ir por encima de la línea de las pestañas. Entonces, claramente el líquido tiende a quedar un poco más intenso. Aquí. Listo. Súper, Valentina, me encanta que te haya funcionado así. ¿Me golpeas un momento? Suave, suavecito. Que te hagan el favor. Listo. Qué pena, chicas. Ok, miren. Ahí estoy. No, no le saqué colita. Precisamente porque tenemos la parte de la esquina. ¿Ven? La esquinita con negro. Entonces, acá estoy colocando el delineador. Miren que acá me quedó mucho más intenso. Me vengo bien a la linecita de agua, como el lagrimal. Y lo pigmento. En teoría me da el mismo resultado. Solo que el líquido queda mucho más intenso. Voy a repasar la otra, el otro ojo. Para que me quede igual de intenso. Bien. Bien. Acá, quienes quieran un efecto mucho más fuerte, acá en la parte de la esquina pueden rellenar un poquito. Pero, antes de que se seque, con el pincel plano, van a dar como este efecto de borrado en la parte de la esquina. Antes que se seque. Para que coja más intensidad. Y acá estarían mezclando la parte de la esquina. Y coge un poco más de intensidad. ¿Ok? Solo las que quieran. Las que no pueden llevarlo solamente hasta donde estaba el glitter. Ok. Perfecto. Súper. Bueno, tenemos casi de un ala de este maquillaje. Ahora voy a colocarle un punto de luz, pero tenemos mucho glitter. Entonces, al tener mucho glitter, no podemos colocar, digamos, un efecto más dorado acá. Tendría que ser mucho más claro que el del glitter para que se vea bonito el tono de punto de luz. Voy a utilizar de la paleta de Burn This Way de Too Faced, el Glistening Snow. Mírelo. Este. Acá no se ve tan satinado. Sí, ahí ya. Ahí ya se logra ver. Es un poco satinado. Es como más perla. Voy a colocar ese color en el punto de luz. Y la idea es que se vea algo diferente a el glitter. Acá pueden colocar en teoría un tono dorado muy clarito o un perla, las que quieran. Pero el contraste es súper bonito. Los dos satines que vienen acá, los dos metalizados. Que son Glistening Snow y Shimmering Pear. ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo te sientes identificada? ¿Bien? ¿Bien? Súper. 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 Así como perfecto sus componentes. Dreamer de Norvina también les funciona para punticas. Miren, voy a utilizar Better Than Sex a prueba de agua. Porque definitivamente es la que me riza a mis pestañas. No hay ninguna que logre ese efecto. Ok. Miren. Un efecto de sex a la base de la pestaña y voy subiendo de medios a puntas. Denme un segundo, por favor. Un segundito. Listo, ya. Perdón. Bien, chicas. Ya tengo acá. En la raíz de la pestaña de medios a puntas. Un zigzag en la base de la pestaña de medios a puntas. Miren cómo cambió mi mirada drásticamente. Bien. Las que tienen pestañas así como de vaquita igual que yo, la Better Than Sex es lo mejor. Bien. No voy a colocar pestañas porque no tengo postizas acá para ponerme. Pero quienes quieran poner pestañas postizas, adelante. Un zigzag en la base de las pestañas y vamos de medios a puntas. Denle súper énfasis a las pestañas, chicas, porque este look requiere que tengamos pestañas así, mejor dicho, dando un efecto tipo postizo. Son las que no tenemos postizas a la mano. Bien. Ok. Doy un zigzag en la base de la pestaña y subo de medios a puntos. Lo que me sobra en el aplicador, la Better Than Sex, muy buena pregunta, chicas. Miren, la Better Than Sex rosada da el mismo efecto que la verde. La gran diferencia es que la rosada es lavable y la verde es a prueba de agua. Bien. El zigzag desde la base de las pestañas hace como si tú estuvieras peinando tu cabello. Entonces, por ejemplo, si tú solo peinas tu cabello, pues lo estás deslizando para que se vea liso, ¿cierto? Pero si tú llegaras a hacer esto con tu cepillo del cabello, tú enredas las cerdas del cepillo en tu cabello y tomas el cabello como desde los lados. ¿Ves? Al hacer el zigzag con la pestañina, lo que tú logras es abrazar todas las pestañas con el cepillo y te da un efecto mucho más de volumen. Como que las cargas más de producto y te dan un efecto más de volumen. La diferencia, lavable y a prueba de agua. Pero ambas dan el mismo efecto. ¿Bien? Ok. Bueno, chicas, ahora voy a colocar lo que me sobró en el aplicador para la parte de abajo. Que me da bastante amplitud. Y vamos a limpiar el contorno del ojo. Bueno, las voy a leer ahí rapidito en texto. ¿Cómo van? Total, estoy peleando para que traigamos pestañas postizas a Blushbar, chicas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? Las leo rápido en texto a ver cómo vamos con el maquillaje. Bien, súper, genial, me encantó. Bien, chicas. Bien, súper. Me encanta. Mira, qué bueno. Las que no le tenían tanta fe al Smokey, ¿cómo van? Las que van de primeras. Con su primer Smokey, ay, ¿cómo van? Me quedó divino, gracias, dice Milena. Me encanta. Ok, chicas. Bien. Vamos a limpiar la parte del contorno del ojo. Los tonos son divinos. Vamos a limpiar la parte del contorno del ojo y lo vamos a hacer, puede ser con primer o puede ser con contorno de ojo. Lo que más les guste a cada una. Ay, qué bueno las que les fue súper bien, me encanta. Voy a utilizar un poquito de crema de contorno de ojos. Genial, chicas. Bien, voy a utilizar con un copito y un poquito de mi contorno de ojos, voy a empezar a dar un movimiento como de tornillito. Miren, acá de tornillito y aquí, miren todo lo que recojo de suciedad de sombra en la parte, en la parte de abajo. Si ven que no se veía como si tuviera tanto residuo de sombra, pero en realidad cae un montón. Entonces, si uno maquilla, ok. Ahí sí nos los recomiendo limpiar con el Eye Primer de Anastasia porque es demasiado blanco. Cuando lo hago con el Primer de ojos, lo hago con el de Too Faced porque ese es como beige, entonces me facilita un montón ahí la tarea de limpiar. Cuando utilizo el de Anastasia, mejor prefiero irme al contorno de ojos para que me quede bien. Si no, me quedaría muy blanca la zona del contorno de los ojos, ¿bien? Había una pregunta de las que no tienen contorno de ojos. Si tu Primer es como líquido, no tan blanquito como el de Anastasia, te funciona tu Primer de párpados para poder limpiar. ¿Bien? En su defecto, quien no tenga, digamos, contorno de ojos ni Primer, podría utilizar el copito. A ver, ¿con qué les digo? Puede ser con un poquito de agua de rosas, si tienen agua de rosas. Las que tienen agua micelar o desmaquillante, lo pueden hacer, pero tendrían que repetir el proceso de hidratar esa zona. Para que no les quede, digamos, esa zona sin hidratación. ¿Bien? Bien. Ok, miren la cantidad de residuos que he quitado del contorno de los ojos, que hice por acá el copito. Miren, miren la cantidad de residuos que quité de la parte del contorno de los ojos. Sí, Primer también le podrían colocar entonces después. Sí, retiraron, por ejemplo, con agua micelar o con desmaquillante, con lo que hayan retirado. Acá miren que aprovecho para darle un poquito el efecto más pulido a la sombra en la parte de la esquina y hago el movimiento totalmente en diagonal para darle efecto más pulido al maquillaje en la parte de la esquina. ¿Bien? 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 ¿Bien, chicas? ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a poner base. Y tenemos opciones de dos bases. Sé que aman la Born This Way igual que nosotras, igual que Carla, igual que Sonia, igual que todo Blush Bar completo, nuestra comunidad de maquilladoras, son todas juntas. Amamos Born This Way de Too Faced definitivamente. Como ya hablábamos de fiesta, les traje otra opción que es la de beca, la Ultimate Coverage. Y esta es una base de 24 horas de duración, resistente al agua, tiene 22% base de agua, entonces también hidrata las pieles, no hace que queden secas e empastadas. O pues tengo la opción de Born This Way. ¿Qué quieren ustedes que use hoy? ¿Les hago caso? Ahí ponemos un post. Voy a esperar el resultado. Espera el resultado para que me digas, beca. Eh, beca. Es un mensaje. Gracias. Yo también quiero llamarme beca. El mensaje subliminal. Mira, me puse rojo todo. Me traicionó el subconsciente. Listo. Ay, Dios mío, lloré, miren. Dios, yo no estoy persuadiendo el voto de nadie, tenganlo por seguro. Veo el futuro, dicen por ahí. Ok, listo, chicas. Entonces, para variar, vamos a utilizar beca hoy. Peach Perfect, también la uso para una próxima oportunidad, ¿vale? En la de Ultimate Coverage, suelo utilizar mucho, en dos colores, depende cómo esté mi tono de piel. Si estoy muy bronceado o si estoy muy blanquita. Hoy voy a utilizar drip, ¿listo? ¿Listo? Ese es el color que voy a utilizar hoy, pero otro que me gusta cuando estoy blanquita es el Buttercup. También me funciona perfecto. Cuando utilizo Too Faced, utilizo el tono Light Beige. Si se dan cuenta, miren que yo tengo un pigmento rosado justo acá en las mejillas y tengo bastantes pequitas. Entonces, en mi caso, digamos, mi prioridad es tapar este rojito de las mejillas, ¿bien? Sí, vamos a contornear un poquito. Hoy no hemos echado tanto chisme, entonces tenemos tiempo de contornear un poquito, ¿vale? Bien, voy a utilizar beca entonces y me voy a ir a ver con qué brocha consentida me voy el día de hoy. Voy a utilizar la de difuminado completo. En una clase ayer me dijeron que para qué servía esta, entonces voy a utilizarla, ¿bien? Entonces, voy a colocar un poquitico. Esta base es de un cubrimiento que ustedes no se alcanzan a imaginar. Entonces, miren que coloco una súper, súper mínima cantidad. ¿Hemos utilizado la base de Anastasia? Sí, claro, un montón de veces. Da un efecto súper glow, súper lindo, natural. Voy a utilizar, las esponjas me gustan un montón, pero cuando el producto es en crema, como compacto, para la base líquida me gusta más brocha. No malgasta tanto el producto. Ok, entonces, voy a colocar pequeños toquecitos. Esta base es lo máximo en cubrimiento que tenemos, compartido entre Blush Bar Colombia y Blush Bar Chile. Coloco unos pequeños toquecitos y voy a empezar a difuminarla. Bien. ¡Ay, Andrea! Gracias, qué linda. ¿Cómo te quedaron tus ojos? No alcancé a ver el texto completo. Y acá me dicen, Jenny, ¿cómo hago la brocha? ¿Qué alejita? Léjeme esas dos últimas, alejita. No las alcancé a ver, por ti. Jenny, me encantan tus ojos. Ojalá los míos se vieran así. Ay, vas a poderlo practicar. Nuestra clase queda subida al día siguiente prácticamente y ahí puedes practicar y lo vas a lograr. Créeme que sí. Jenny, ¿cómo hago para que la brocha no me marque el trazo? Ah, bueno, importante. El tema de la brocha es vital, chicas. De las brochas de nosotros no tenemos ninguna que queden trazos porque las cerdas son súper chéveres. En este caso, el listado de los productos les llega al correo, Diana. Las brochas son de pelo sintético, pero son de altísima calidad. Entonces, eso hace que no deje las famosas rayitas. Yo sé que a las personas que aman las esponjas les encanta precisamente por eso, porque el efecto queda muy porcelanizado. Pero las brochas dan ese efecto como tan pulido. Las de Blush Bar y esta en particular, miren que también es como plana. Nuestras brochas generalmente para base tienden a ser de ese efecto. Miren la de base punteada, que es la que también uso y me encanta. Es totalmente plana. La gran diferencia entre una y la otra es que miren que una es redonda y la otra es como puntiaguda. Ambas me encantan. Ya, por ejemplo, estas que son como en pelo más flexible. Estas tienen que trabajarlas en pequeños movimientos circulares. Y esta me encanta cuando quiero dar efectos mucho más suaves en la piel. Más naturales. Bien. Miren el cubrimiento de la base. La de MAC me encanta. La Studio Fix. La utilicé. Yo utilizo el kit de brochas. Ay, es hermosa también ese kit de brochas de Blush Bar para cargar en el bolso. Es un hit total. Chicas, miren el cubrimiento. Tapó totalmente el rosado de mi cara. Esta es una base que me encanta. Por ejemplo, cuando viajo, cuando viajaba mucho de clima cálido a clima frío a las tiendas. Y es una base que al ser de larga duración resiste la temperatura, el aire acondicionado, el frío, el calor, las horas durante el día y permanece intacta. Quienes busquen base de larga duración les va a ir súper bien con beca. La Studio Fix, la Studio Skin de Smashbox también es buenísima. Y la 24 horas también. Pero como estamos hoy en clase compartida con Chile, casi siempre les ofrezco cosas que tengan en los dos países, chicas. Y en algún momento queremos tener Smashbox en Chile también. Bien. El tono que estoy aplicando es Driftwood. ¿Se los pones de pronto en texto, alejita? Mira que, a ver, para las que me están preguntando, ¿cuál es mejor entre Too Faced y Beca? Ambas me gustan un montón. Yo creo que uno siempre debe tener bases de acuerdo a la ocasión. Generalmente uno tiene una base un poquito más suavecita, más natural, si quiere dar un efecto suave en la piel. Y ahí, por ejemplo, me iría con la Luminance de Anastasia. Cuando quiero dar esos efectos que quiero que se me vean un poquito las pecas, que no quiero dar un cubrimiento tan alto. Me encanta la de Anastasia. De uso diario o para cualquier tipo de situación, podría utilizar la de Burn This Way de Too Faced tranquilamente toda la vida. Sin problema. Y estas de alto cubrimiento, yo generalmente tiendo a recurrir a estas de alto cubrimiento, por ejemplo, como la de Beca o la de Stilodder. También voy con estas cuando necesito algo, mejor dicho así, súper, súper de alta resistencia y larga duración. ¿Listo? Ahora, Constanza, ten fe, cuando uso la Skin Love, utilizo, si no estoy mal, ay, no me acuerdo. La tengo acá. Ya les digo, cuál es la que utilizo cuando uso la de Skin Love. Utilizo Buttercup cuando utilizo Skin Love, también me gusta un montón. Tiene como el cubrimiento medio, entre alto y súper fuerte. Bien, chicas, me voy con corrector. Me quedo con la espuma. Bien, perfecto, también. Da un acabado muy lindo. Súper, chicas. Vamos a colocar corrector. Aquí voy a colocar el Burn This Way de Too Faced. Yo lo coloco en la zona donde mi ojera es visible. Miren que mi ojera es súper, súper rosada, como entre rosada y morada. Mi tono es el Light Beige, en el Burn This Way de Too Faced. Para mi ojera, que es como entre rosadita y morada. Necesito ahí un pigmento que sea así, amarillo, para que me neutralice ese tono rosado en mi ojera. Y me encanta con mi brocha de corrector de Blush Burn. Bien. Las de Morphe no las he usado, chicas. Tengo que usarlas para decirles la textura, cómo me quedan. Bien. La base no se aplica en la ojera, chicas. Eso es de súper vital importancia, que por ahí vi que me lo preguntaron. Porque es una zona totalmente diferente en textura, es más delgada, es más sensible. Entonces, ahí no puedo colocar, por ejemplo, la base. Lo importante es que los dos productos no estén uno sobre el otro. Bien, chicas. Miren, acá estoy corrigiendo mi ojera. Paso también con el corrector como por la parte de la esquina del maquillaje. Y en pequeños toquecitos voy integrando el color con la base. Bien. Ojeras hundidas. A ver, no me habían hecho esa pregunta. Cuando el huesito es como cóncavo, que se mete la piel, ahí te tocaría aportar volumen. Tendrías primero que neutralizar el color de la ojera. Si tienes un color de ojera muy pronunciado y luego colocar punto de luz con un color más claro para que salga un poco la piel en esa zona. Volumen. Aportes volumen. Bien, chicas. ¿Cómo ven la corrección de la ojera? Juzguen ustedes mismas. Es como ya. Se fue la ojera que me hace la vida a cuadritos. ¿Ven? Imposible, digamos, dejar mi amor por este corrector. Miren, pasé como por los contornitos donde teníamos el color de la sombra en la parte de abajo. Y la misma brocha tiene como un pelito salido, un pelito hundido, un pelito salido, un pelito hundido. Y eso permite que yo no borre el color que ya había colocado abajo. El color que yo uso es el light beige en Too Faced. La brocha es la brocha de corrector de Blush Barn. Amada la brocha. Hace como todo el trabajo fuerte. Bien. Coloco justo en la zona donde está realmente la ojera. Miren. Justo en esta zona. ¿Vale? Y voy a colocar en pequeños toquecitos primero en la zona donde realmente está la ojera. De ahí me voy en pequeños toquecitos hacia la parte externa. No entro casi a la zona igual de la sombra, sino por los pliegues, por los laditos. Y acá cuando llego a la parte de la esquina, termino de pulir el maquillaje en esa zona. Miren. Cuando utilizo la base de Porn This Way, el tono también que uso es light beige. No porque tenga que ser igual un color con el otro, sino porque también tiene pigmento amarillo y me neutraliza el rojo de las mejillas. Los granitos. Bueno, si son muy rojitos y no los logras tapar con la base, definitivamente nos toca irnos con un neutralizador. Y ahí se pueden ir con lápiz correctivo, tonos verdes, para poder camuflar los granitos cuando están rojos y definitivamente no los logran camuflar con la base. Si están gorditos, o sea, si están con volumen los granitos, importante que no les pongas luz. Quitarles totalmente el tamaño no lo podemos hacer porque pues tienen volumen en ese momento. Ahí tocarías no aportarles tanta luz. Correctores para pieles maduras. Todos los que hidraten, que tengan bastante hidratación, el de Porn This Way les va bien a menos que la piel sea muy seca. Ahí nos tendríamos que ir a correctores que hidraten un poquito más o hidratar muy bien la zona del contorno de los ojos antes del corrector. ¿Vale? Bueno, chicas, tenemos corrector. ¿Todas conmigo van en el mismo paso? Espero que sí. Bueno, vamos a sellar. Para piel con rosacea tenemos la línea de Dr. Jart y ahí les funciona un montón. Si es una piel demasiado sensible, chicas, y definitivamente tienen que utilizar solamente maquillaje dermatológico, se tienen que ir con Clinique. Dentro de Blush Bar se tendrían que ir con Clinique definitivamente. Nuestras marcas todas están testeadas para no causar alergia, pero si la piel es muy sensible, ahí les digo que es mejor que se vayan con Clinique. Voy a utilizar Hydramese de Beca, un polvo con el 50% a base de agua. Es un polvo súper chévere porque no se siente como polvo, da un efecto súper suave en la piel y aparte de eso para pieles maduras, sensibles, secas, funciona de maravilla. Bien. Polvo suelto sella en la base, chicas. Es mejor. Bien. El nombre es el Hydramese de Beca. Le dicen Hydramese porque tiene bien el 50% a base de agua y aparte de eso es para las personas, por ejemplo, que no les gusta fijar con spray. Les doy un, por ejemplo, una anécdota mía puntualmente que cuando utilizaba fijadores de maquillaje en spray, como yo tengo que rizar la pestaña, ponía el fijador muy cerca y entonces me caía fijador a las pestañas y por un las pestañas para abajo. Entonces, ahí yo decía, no, no me quiero fijar con esos fijadores porque me bajan las pestañas. Esta es la mejor opción que podrían tener ustedes cuando quieren fijar el maquillaje pero no les gustan los spray. Miren el acabado de la piel en esta zona donde ya tengo fijado el maquillaje y el efecto como liso, súper sedoso, suave que da la piel este polvo, tipo nieblina, porque es como si realmente cogiera la piel y le hiciera un Photoshop inmediato. La dejas sin textura y con un sellado espectacular. Miren la textura de la piel en esta zona y miren acá, se ve más glow claramente, pero acá hace que se me vea lisa. Hydra Mist de beca. Alejita, ¿se los pones en texto por fin? Que hace 15 años. Ya se les pone en el texto. Igual llega en la lista que les llega en el correo. Es totalmente translúcido. Miren que tiene algo también que me encanta y me parece súper chévere mostrarles y es que tiene una mallita. Miren, esto es como una mallita flexible. Entonces, el polvo no se malgasta porque si no utilice algo simplemente le doy unos golpecitos y él entra ahí en la mallita, entonces no pasa nada. Y eso que no les he dicho lo mejor, como tiene el 50% a base de agua, es un polvo que cuando ustedes lo ponen en la piel se siente húmedo. Ese efecto húmedo es como si la brocha estuviera mojada, pero en realidad no está mojada. Si hay alguien de piel muy seca o que no le gusta el efecto, digamos, acartonado cuando ponen polvos, hay enemigas número uno de los polvos. Yo me clasifico de esos antes de utilizar, por ejemplo, polvos de una textura tan sedosa y tan suave como los de Too Faced y Anas y Beca. Definitivamente es una salida espectacular para la piel. ¿Bien? Perfecto, chicas. Entonces, colocamos el polvo ultra recomendado. Quien esté pensando, digamos, en recambiar o reemplazar o necesita polvo translúcido, a ojo cerrado, High Tremise de Beca o Burn This Way de Too Faced. ¿Bien? Ok, chicas. Tenemos ya nuestra piel sellada. ¿Ahora qué dicen ustedes? Contorno iluminador. Entonces, voy a utilizar mi brocha de contorno iluminador. ¿Bien? Perdónenme la vida si tal vez se me escapa alguna pregunta, chicas. Voy a utilizar el iluminador y voy a utilizar el Rosewood de Anastasia. Este tiene un tono cálido, no es tan gris. Entonces, me va a dar un efecto más bronceado a la piel y que no me vea tan blanca. Entonces, este sí lo sacudo porque tiene bastante pigmentación. Mírenla. Contorno e iluminador es la brocha. Da un efecto como diagonal. Yo generalmente lo suelo colocar en la zona alta del pómulo. Y me lo llevo como ascendente. Entonces, siempre marco primero y luego lo llevo hacia arriba. Miren que tiene un tono cálido. Como rojizo, no es tan gris. Bien, me lo voy a llevar hacia los laterales de la frente. Mi frente amplia. ¡Ay, qué bella! Miren. Bronce. ¿Listo? Este, en realidad, muchas personas, digamos, contornean con el bronce para la pregunta que me están haciendo. Yo le doy, es más bien un efecto de calidez a la cara. Como de darle un poquito más de color a la cara de tal manera que me contorne de cierta manera las facciones. Pero, digamos, no contorneo nariz con este color. O si no, la haría ver así como un pintor y es un muñeco muy guapo y de cartón. Entonces, no me voy a colocar este tono cálido allá. Miren que el efecto que realmente logro ahí con el bronce es darle un efecto de calidez a esta zona. Y juega un papel muy lindo con el maquillaje que tenemos en la zona de los ojos. De hecho, juego mucho con el bronce y lo pongo también acá en la zona del maquillaje, en la esquina. Por ejemplo, en estos ojos ahumados, lo coloco en esta zona y me integra, digamos, como el bronce con el maquillaje de ojos. Entonces, lo utilizo más para dar un efecto más cálido a la cara. Miren que lo que logro, en realidad, es dar un efecto cálido. Estoy utilizando un bronce de Anastasia, chicas. Sí, la Cocoa Contour de Anastasia, de Too Faced, totalmente sirve para contornear. Esa sí ya es una paleta direccionada, contorno totalmente. Bien. Ok, chicas. Miren que acá... No, con el bronce no contorneó la nariz, sino me va a quedar gordísima. Gordisísima. Bien, chicas. Tengo acá ya, miren que coloqué un poco de bronce en la parte de la cuenca del ojo y me da un efecto mucho más ampliado. Sugar Peach, la paleta de Sugar Peach también es divina. Ayer la utilicé en clase de Chile y me encantó. Sandra, estamos hablando de contornos. El contorno les voy a mostrar como para las que de pronto salen un poquitín que no entienden. Bien, miren, una paleta de contornos generalmente es este tipo de paletas que traen colores mucho más fríos. Entonces, trae estos tonos que son mucho más fríos y unos tonos más claros para jugar en un papel de claros y oscuros y delimitar, achicar, hundir o dar volumen en diferentes zonas del rostro. Pero estos colores son más direccionados a realmente dar esos efectos un poco más grisáceos. El bronce me gusta para dar un efecto más cálido en la piel. ¿Bien? Ok, chicas. Después de esto vamos a colocar blush. Ya estamos a punto de terminar. Vamos a utilizar blush. Tengo dos opciones. Les voy a mostrar dos opciones que me encantan. Una es el Sparkle Bellini de Too Faced. Miren los colores tan lindos. Y acá, digamos, para este maquillaje no pondría rosa, sino pondría esta zona más melón para el maquillaje que tenemos hoy. O tengo Peachy Love de Anastasia que me encanta porque tiene como mezclar tres colores también, pero estos son un poquito más mates. Entonces, las leo ahí rapidito si me ponen Too Faced o Anastasia. Ah, bueno, corazón, también están poniendo por ahí. Anastasia. Creo que hoy gano Anastasia. ¿Qué dicen ustedes? Carla, ¿qué dices tú? ¿Quién ganó? Definitivamente veo más Anastasia. Listo. Vamos a hacerle caso a Carla. Bien. Uy, Love Joy. Ese es de MAC. Uno de mis rubores preferidos también hace mucho tiempo. Bien. Entonces, voy a colocar el blush de Anastasia y voy a mezclar. Voy a pasar por los tres tonos para dar un efecto súper porcelanista, digamos, personalizado. Entonces, voy a colocar el blush y ahí ya lo voy a colocar más en el área de la mejilla. Bien. Aquí. Sonreímos un poquito. Melba de MAC también es súper lindo. Bien, chicas. Acá. Un poquito justo en la manzanita. Ah, el blush es de las cosas lindas que tiene el maquillaje definitivamente. Miren. ¿Cómo ven mi mezcla con Pichy Love de Anastasia? Miren. Mezcla de rubor con Pichy Love de Anastasia. Pueden utilizarlo como quieran o pueden utilizar un color por separado y da un efecto súper lindo. Bien. Entonces, voy a poner acá, voy a mezclar nuevamente con los tres colores y voy a colocarlo en la otra zona de la mejilla. Yo casi siempre sonríe un poquito porque el blush debe ser salud. Entonces, lo coloco justo en la zona de la mejillita, como en la manzanita, y me voy hacia la parte externa. ¿Vale? ¿Vale? Miren. Ay, amo. Es una mezcla de... El blush es una mezcla como entre salud, ternura, un lado sexy. También me encanta. El blush. ¿Bien? Ah, amo. Amo el blush, chicas. Perfecto. ¿Quién dijo iluminador? ¿Quién dijo iluminador? No ponemos. No ponemos iluminador en este maquillaje. A ver. Iluminador. Yo pensé, miren, no me habían pedido iluminador. En otras clases faltando como 20 minutos para la clase, ya me están diciendo que ponga iluminador. Ya me iba a asustar. Ok. Vamos a poner iluminador, chicas. Entonces, vamos a usar el iluminador. Nunca puede faltar, definitivamente. Estaba asustada porque no me lo habían pedido en esta clase. Ok. Chicas, miren, voy a utilizar mi brocha de iluminador. Ay, la amo. Es como un abanico, miren. Y es súper gordita, amplia. Es súper fácil de poder aplicar definitivamente. Porque, digamos, muchas veces tenemos el problema de que quedan manchas, como que no se puede difuminar bien el iluminador. Entonces, voy a colocar iluminador. Para las que, digamos, se sienten que el iluminador ya es demasiado, según la edad, leí a alguien ahí, pueden utilizar iluminadores un poquito más discretos. Que no sean tan, digamos, con glitter o muy escarchados, sino unos efectos más sutiles, como los de crema. O pueden utilizar, por ejemplo, el On Your Life de Becca, que es un iluminador súper suavecito, divino. Bueno, mirenlo, este. Para las pieles que tal vez sienten que el iluminador es demasiado, el On Your Life de Becca, que ya están ambos países nuevamente, nos llegaron un poquito de unidades. Este les va a ir súper bien a las personas que quieren un iluminador más suavecito, no tan, tan satinado. Bien. Mírenlo. Este, el On Your Life de Becca, para las que quieran un efecto más suavecito. Este tiene un efecto como entre perla y rosa, súper lindo y muy, muy sutil. Este maquillaje de noche lo vamos a poner con iluminador y adivinen cuál voy a utilizar. De los dos preferidos en polvo míos está Champagne Pop y Opal. Este maquillaje va, digamos, direccionado a los tonos marrones, a los tonos tierra. Entonces, utilizo Champagne Pop, que es un poco más dorado. Bien. Entonces, miren, estoy colocando un poquitico justo acá, en el borde del pómulo, encima del pómulo, y ahí voy difuminando. Coloco un tricito acá como en la zona de la 100. Mírenlo. Voy a colocar en la otra zona. Creo que alguien tiene por ahí un micrófono abierto, chicas. Bien. Aquí, iluminador. Nunca suficiente. Opal es más grisáceo, chicas. Es como más perla. Este me encanta para los maquillajes más hacia tonos fríos. Me encanta el Opal. Y Champagne Pop lo suelo utilizar cuando tengo texturas o colores más hacia los tierras. Ahí me encanta, por ejemplo, Champagne Pop. Constanza dice que le quedó lindo. Bien. Voy a colocar un poco de iluminador también acá en el borde del labio, hablando como medio aficionada con el delineador en el borde del labio. En estos días probé uno y puse solo iluminador y brillo. ¡Ay! No se imaginan cómo quedó. Bien. Bien. Ok. Listo, chicas. Y nos vamos con el labial, que es lo último que vamos a hacer. Estamos un minuto. Aleja, todavía no nos cortes. No nos cortes la clase. No, no le puedo cortar, pero sí quiero decirles el código de descuento para las que se tienen que ir. Se los dejo y después terminamos labios. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Danos el código de descuento y terminamos con labios y fijador. Listo. Entonces, el código de hoy es BRONCE15. Y nada, como ya saben, aplica desde ya 7 de la noche hasta las 11 y media de la noche. Hora Colombia. No estoy segura de la hora de Chile, pero es hasta las 11 y media de la noche. Y nada, tienen 15% de descuento hasta las 11 y media de la noche en toda la página web, tanto en Chile como en Colombia, para que compren todos sus antojitos BRONCE15. La lista de productos se la vamos a mandar apenas colgamos con la clase. Listo, Yanilla. Puedes seguir. BRONCE15. Súper. Bien, chicas. Entonces, miren, para labios podemos utilizar diferentes opciones para esta clase en labios. ¿Bien? Igual el código creo que también les llega al correo, chicas. Es BRONCE15 en mayúscula todo. ¿Bien? Ok. Voy a colocar un labial que me parece súper lindo. Hidrata mucho. Por estos días ando como con los labios un poco resecos. Entonces, me voy por labiales que hidraten un poquito más. En este caso voy a utilizar labial de Becca. El tono se llama Taupe. Mírenlo. Y es muy lindo para este clase de look. Va dentro de la gama de color. Se ve muy sutil. Quien quiera podría utilizar tonos mucho más claros. Muy, 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 muy nude. Y quienes quieran también podrían irse por gamas de colores como un rojo. Sería espectacular para este tipo de maquillaje. Les quedaría también súper lindo. Entonces, voy a colocar este por el día de hoy. Y ustedes se van con su preferido en su casa. El labial de Becca tiene una fijación aproximadamente de 4 a 8 horas en los labios. Hidrata un montón. Se siente una textura divina. Y el pigmento permanece. ¿Listo? Voy a colocarlo. Perdón que está por ahí. Aquí no les hablo tanto. Yo hablo hasta por los codos, pero aquí no les hablo tanto. Aquí. Ok. Mírenlo. El tono se llama taupe. Les llega en la lista de productos. Con la misma punta del labial bordeo. Se delinea. Bien. ¿Qué les parece el color? Es súper lindo el color. Me encanta. Miren, va como de acuerdo a la gama de color que utilizamos en el maquillaje. Es un tono como caramelo, divino. Entonces es súper chévere. Lo quiero. Es divino. Sí. Vamos a fijar que es lo último que nos falta, chicas. Y vamos a utilizar Hangover de Too Faced. Definitivamente hidrata un montón la piel. Voy a colocar un poquito. Y ya quedamos. Listo, chicas. Espero les haya gustado un montón la clase. Hayan aprendido un montón las que era su primera vez de Smokey Eyes. Espero que les haya quedado muy lindo. Y si no les quedó tan lindo la primera vez. Hay que practicar. Hay que practicar. Y practicar. Y practicar. Hasta que les salga. Les mando un abrazo y un beso a todas. Por favor, esperamos sus fotos. Espérense. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Porque necesito que les voy a grabar el video. De despedida. Entonces, voy a grabar. Video, chicas. Arregles el cabello y posen en su mejor versión. No encuentro. ¿Dónde les quito el silencio? Ah, acá. Listo. Bueno, ya les activé todos los micrófonos. Arreglense bien bonitas para el video. Peluquete o peine. Chao, chicas. Si quieres. Chao. 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 Ya hiciste más. Chao. 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 Chao a todos. Chao. Chao. ¡Gracias!